. Se baja los pantalones, se pone el pueblo en popa Se juntan la celita para si entre con suavidad Pida con desprevio, anteducha por sus derechos Se pisar, para poder progresar y es que ellos siempre están Con la rodilla izquierda encadar el suelo Vuelta derecha los huevos del patrón Con la rodilla izquierda encadar el suelo Vuelta derecha los huevos del patrón Se van al pantano y se ponen con el culo con paz En prueba de vaselina para siempre con suavidad Apenor a cestas sin compensa Y hormidan gorda empresa por encima de sus derechos Nunca luchan y solo trabajan Hasta en el día en que les dan la patada Y es que ellos siempre están hijos de puta Por la noche en tierra y cada vez en el suelo Quedan en el suelo los huevos de patrón Por la noche en tierra y cada vez en el suelo Quedan en el suelo los huevos de patrón Se quedan de crisis y nosotros de ellos Estamos como estamos por no buscar con Dios En cuanto a intentar ser sencillos Mientras pasan tu vida sin conciencia y de ensignación Los gentes no son tus amigos Estás equivocado, solo somos gúmeros Y es que ellos siempre están hijos de puta Por la noche en tierra y cada vez en el suelo Y en la derecha los huevos de patrón Por la noche en tierra y cada vez en el suelo Y en la derecha los huevos de patrón Por la noche en tierra y cada vez en el suelo Y en la derecha los huevos de patrón Con la dominancia caída en el suelo Y en la derecha los huevos de patrón